Momentos de pánico vivieron las dos hermanas Jimena y Diomelina Montenegro que fueron atacadas por un perro de raza potencialmente peligrosa. El hecho ocurrió sobre las seis y media de esta mañana en el barrio El Guaval mientras se dirigían hacia un paradero de bus. Nosotros veníamos como a una media cuadra cuando vimos el perro que estaba suelto, sin bozal, sin nada y entonces yo le grité a la señora, yo le dije a la señora, miren, el perro parece que me va a morder no, ese perro no muerde, señora, señora, mire ese perro, ese perro me va a atacar y esa señora no hacía nada, cuando mi hermana fue con el perro, la atacó, en segundo la tumbó y se le fue encima entonces yo cuando la vi, yo grité, la mató, la mató, entonces yo me le lancé y el perro, como yo me lancé, el perro la dejó quieta a ella y se me lanzó a mí. Los dueños del animal, aunque no quisieron hablar frente a las cámaras aseguraron que este cumple con todas las vacunas necesarias. El centro de zoonosis tiene 10 días para hacer una valoración médico-veterinaria del canino en su conducta si puede convivir con las personas o con otras mascotas, puesto de que ya tiene una conducta agresiva. El canino de raza Bull Terrier fue incautado por la policía ambiental y dejado a disposición de la Secretaría de Salud.